Había una vez un niño llamado Lucas, que era un apasionado jugador de videojuegos. Su juego favorito era Doors de Roblox, un juego en el que debía de superar diferentes pruebas para abrir una serie de puertas y así poder avanzar a diferentes niveles. Un día, mientras jugaba Doors, Lucas se encontró con una puerta misteriosa que no había visto antes. Era de un color dorado brillante y tenía un extraño símbolo tallado en la parte superior. Lucas, curioso, decidió abrirla. Al entrar por la puerta dorada, Lucas se encontró en un mundo extraño y desconocido. No podía encontrar el camino de regreso y la puerta se había cerrado detrás de él. Se dio cuenta de que había quedado atrapado en el juego y que su única salida era resolver los desafíos que se le presentaban. Lucas comenzó a explorar el nuevo mundo en el que se encontraba, pero pronto se dio cuenta de que era muy diferente al mundo del juego al que estaba acostumbrado. Todo era oscuro y sombrío, con edificios extraños, decrépitos y criaturas extrañas acechando en cada esquina. Lucas se sentía cada vez más perdido y asustado. A medida que avanzaba por el nuevo mundo, Lucas se encontraba con nuevas puertas que necesitaba abrir para seguir avanzando. Pero cada una era más difícil que la anterior y pronto se dio cuenta que no podría hacerlo solo. Desesperado, Lucas comenzó a buscar ayuda, conoció a otros jugadores en el juego que habían quedado atrapados como él y juntos formaron un equipo para intentar salir del juego, a través de la colaboración y el trabajo en equipo. Finalmente, encontraron la llave para abrir la última puerta y a escapar del juego. Lucas aprendió una valiosa lección en su aventura en Doors de Roblox. Descubrió que aunque los juegos pueden ser emocionantes y desafiantes, es importante recordar que la cooperación y el trabajo en equipo son fundamentales para superar los desafíos. Y aunque quedó atrapado en el juego, también descubrió una nueva comunidad de amigos que lo ayudó a salir. Si a ti te ha gustado este video, no olvides pasarte por el canal y checar los demás cuentos. Estoy seguro que te va a encantar. Mi nombre es Juan Carlos y te invito a que te unas a la familia de gamers, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Gamer Family.